La Escuela de Squash del CEDER se enfoca en desarrollar la habilidad de los niños en este deporte. Los costos son muy accesibles. Por dos días a la semana se cobran 350 pesos mensuales y por tres días 400. En esta escuela se aceptan niños desde 7 años hasta niños de 14, 15 años. Y también, sí, tengo esa edad. Pues hay dos opciones. Una es la opción que se preparen para competir y ser parte de la Asociación de Squash del Estado de Michoacán, del equipo que representa la asociación y representa el Estado de Michoacán. La otra opción es que vengan nada más a hacer recreativo, squash recreativo. El objetivo de esta escuela, además de fomentar la activación física, es captar talento para la asociación, inculcando disciplina y puntualidad. Les invitamos a que vengan a probar el squash. El squash es uno de los deportes más divertidos que hay, que existe, y es uno de los más cansados. Pero es tan divertido que no te das cuenta todo el ejercicio que haces. Es muy sano. Es de los deportes que más calorías queman de todos los que existen. Y pues vengan a probar. Les doy la opción de que vengan a esta escuela y vengan a una clase sin ningún costo, una clase de prueba. Y si les gusta, pues se quedan. Las sesiones son lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde y lunes, martes y jueves de 4.30 a 6 de la tarde. Además de que hay una sesión especial para mujeres que trabajan de 7 a 8 de la noche. Únicamente se pide llevar tenis, ropa deportiva y raqueta. Con imágenes de Ángel Reséndiz, César Iván López, SM Deportes.